El conjunto de Maldaios probablemente se está moviendo Leona y el Joja, madre mía, es que el Joja tiene, es un libro, es que el equipo enemigo es un libro abierto Este chaval, lo del passing, es otro rollo, están colapsando en Graves y cuidado eh, porque podríamos tener acción Y es que tiene que saltar dentro del pit, pero le está esperando a Armut a la puerta del cole, vamos a ver si puede escaparse porque está llegando el Joja que corre muchísimo Que está muy tocado, intenta, Dede a acabar con la vida de Hormut porque acaba de moviendo, es el Gris finalmente Hormut que te insta un toquecito de vida al Maceky, que no se muere, que va a acabar con la vida de Dede, que va a acabar moviendo doble kill Que se lleva Javier, superior, NAR con una oleada estaqueada, podríamos tener un dive, de hecho que está respetando, esto van a ser placas para Armut 100% le están incluso zoneando, viene el muro de la tejedora, IDD que se ha quedado en el lado bueno, a priori saltaba Armut, lo buscaban la trampa IDD se la zafa con el imparable, pero IDD que se está quedando muy debilitado, Armut que le sigue castigando, Nisky que se lleva el asesinato Cuidado con Grel, que viene dando mucho miedo, la tumba helada por parte de Seiya, Grel que da un escopetazo, se lleva Armut y Nisky que está en territorio enemigo Sin plaza y sin absolutamente nada, si intenta sacudir a Seiya de encima, pero el de la escopeta a mí me da más miedo Pero tiene todo el control Armut y parece que Xulus quiere pelear, no está entrando Jiri dentro del río, también Seiya, se lanza Kaisel que acaba de pillar a la Mungu La ultimate que es muy buena, entra ahí Seiya, el combo es perfecto, lluvia de balas, acaban con la vida de dos integrantes de Armut y el que intenta alcanzar Este balón Nashor puede ser la tumba de los leones La coin flipeada de la Lekla de toda la vida, cuidado porque tiene desmilen, traejo todo Llega y ayuda a las que se intentaban acabar con el Grel, también acaba con Kaisel El Grel ya Javier que acaba llevándose el Nashor, y cuidado que acaba con la vida de Lord, puede darse la vuelta a Maldaios El Grel ya haciendo mucho tiempo, acaban de ruter a Seiya, que acaba muy tocado, se hace de oro por el caballo Que va a ser domado por parte del cajador, tienen que intentar pillar a Nisky, las cadenas que son buenas Pero no sé si va a poder Grel a acabar con ellos, tiene chupa sangre, llega también Gaboto, acaba con la vida de Kalilla Isurus, el tiburón, que está mordiendo, está reventando, solo sobreviven por viven, han muerto solo dos jugadores del conjunto latinoamericano Haciendo tiempo, pero van a acabar con su vida Están preparando, dos jugadores, Isurus están a punto de hacer la jugada que puede crecer el destino ¡Y la bata! ¡Y la bata! ¡Y la bata! ¡Están todos muertos todavía, pero Grel ya tiene mucha habilidad, quizá aquí la escondra Isurus puede conseguir la batalla por equipos que necesitaba ¡Y la bata! ¡Y la bata! ¡Grel ya muerto! Y la escuadra de Isurus va por el exterminio, Grel le cumple de dos detentos, vamos a mojarlo ¡Y seguirán sí! ¡Segirán sí! ¡Segirán sí! ¡Segirán sí! A punto de conseguir el exterminio, solamente está un forgiven, y esto es exterminio ADD and Jelly, still looking for the chance, the Baron's at 3k, a little bit of damage over the wall, here they go, it's bullet time ADD gets the first kill, Isurus are going in, but Mad Lions have found themselves the Baron El Yoya, looking for any sort of a chance here as Seiya takes a lot of damage back from Nisqy and Unforgiven But El Yoya is down, Nisqy and Unforgiven trying to get away, Jelly dives back into the fight As Grel goes forward, looking for even more, he'll take down the enemy mid, he looks for the enemy carry, Unforgiven Gets away into the top lane, but Grel and Gavoto are looking for There comes that into the line, Unforgiven is the only one left, and he's gone, Isurus Saliente, lejana, modificada, vamos a ver si puede entrar, llega el muro de la defensa por parte de Nisqy Pero es que ADD se ha colado por el otro lado, 2000 vida que tiene el objetivo, va a caer el muro, llega la llamada del dios en la forja Javier que acaba, pero como de Jiri que es muy bueno, todavía no tiene la lluvia, va a la chota, que sigue llegando a nadie, acaba muriendo la Mumu, va a acabar muriendo también la Leona Es un 1x1, el supo se ha muerto, el Yoya que tiene al ultimienta hace muchísimo daño Mientras tanto, el muchis que está acabando, con la vida de la vaca, el Grel que sobrevive, el que ha acabado muriendo, sale de, no era demasiado bueno el combo ahora por parte de Isurus Es que Seiya va a ser atrapañado por el camión, un camión llamado Javier, que ha venido a verte, Grel que intenta escapar también, hace la moto que tira desde este ello Pero no sé si van a conseguirlo, el Grel que aguanta la moto que tiene con el Yoya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!